Es un anuncio muy importante, es la posibilidad de contar con otro tipo de anticuerpos, en este caso monoclonales de llama, y aparte se está trabajando también sobre los policlonales de yema. Creo que son dos posibilidades de terapia que se suman a otras que han desarrollado los científicos y que nuevamente muestran la capacidad de nuestros investigadores de trabajar y de lograr en tiempos que son tiempos récord productos. Se conjuga una serie de instituciones, el INTA, el CONICET, sectores públicos privados, en el sentido que hay una empresa de base tecnológica del INTA, está también otra empresa que es también socia de esa empresa de base tecnológica, que es Betenco. Creo que estamos viendo en esta pandemia un poco el camino que deberíamos tratar de recorrer en la búsqueda de que nuestro conocimiento llegue a la sociedad y llegue para solucionar problemas que tienen hoy en día los argentinos. Lo que se está presentando hoy tiene calidad de anuncio internacional en términos de desarrollo científico y nos pone a la vanguardia de lo que son las distintas alternativas para la lucha contra el COVID-19. Este es el camino, el del compromiso entre la interacción público-privada para que este tipo de desarrollo pueda contribuir a resolver un problema tan grave como es el COVID-19, pero a la vez formar capacidades para lo que son este tipo de problemas, tanto en el campo de la salud humana, la salud animal y la salud vegetal. Esto da muestra de las sinergias que se generan cuando se trabaja en forma cooperativa. La cooperación público-pública, la cooperación público-privada realmente dinamizan y es la forma de trabajar en este momento unidos y buscando soluciones, aportando desde lo que nosotros podemos hacer a mejorar las soluciones para esta pandemia. Así que esto es paso a paso, es una primera etapa en la investigación, hay que transitar otras etapas de fase clínica y todo, pero realmente estar a la altura de esta situación aportando conocimiento y desarrollo científicos es un gran honor para INTA y así seguiremos trabajando. Y un gran agradecimiento a los equipos del INTA que han trabajado sin horario, superando un montón de obstáculos en este momento, pero aquí está y es un gran logro y una gran felicitación a todos los equipos que han trabajado en esto.